¿Me quieres dar, por favor? Este es Neshika de la etapa posclásica Permíteme, en alguna tiene de plato un petato Un petato Creo que lo que vamos a notar lo digo es que Que se llama, tiene nombre propio, que es un puapetlato Un puapetlato Que es el tejido de serpientes, o la pala de serpientes en algunos casos Bueno, vamos a hacer algo más que se borre con esta conexión Este es Neshika Aquí se encuentran colores, que son interesantes todavía El petroler se transforma aquí, es la misma mariposa pero estilizada Curiosamente Hay un centro dorado, amarillo Hemos estado hablando de esos colores que tienen que ver con los seres Nuevamente estos accesorios a los costados, a los que hablo acá Y la vasija deja de ser, perdón, el plato, se deja de ser plato y se convierte en una vasija Que podría ser un, este... Cushicali ¿No? ¿Qué quieres dar? Por favor Este se encuentra en Tula Este es el... Ahora sí que el estilo clásico de lo que podría ser el Chakmol Este cuchillo es... ¿Qué es lo que...? ¿No? Para decir... Cuchillo de brazo Un cuchillo de perna Es decir, este... Vean ustedes el rostro Este es el rostro de un... Un grado De las que están las columnas que se encuentran los gigantes de Tula Este es... El rostro que tienen estos mismos personajes Estos mismos personajes Estos son muy fuertes Nuevamente... La... Mariposa Este... Este... Su cuchillo como decía Fran No, no, no Es un grado Es un grado Es un grado muy fuerte ¿Le quieres dar? Este es el... También es posclaso Este es el... En el momento de la Cuaia Sí, se llama el... El Chamol de Cuaia Hay unos elementos aquí Que les decimos que tienen que... Como lo mismo que se nos habla Ya hay estos elementos... Estos elementos que... En el otro lo vimos... Este... Se acuerdan que hemos visto aberturas en donde hay detectas Aberturas en donde hay estrellas Aberturas en donde hay... Este... Las células vertebrales Bueno... Aquí tenemos que estar... Como coyotes Como coyotes También abajo de las... Sí ¿Los llegas a los coyotes? ¿Los coyotes? ¿Los coyotes? No... Creo... Más bien parecen... Este... Cascabeles... Yo creo... Sí ¿Es uno de ustedes aquí en Cunces? Sí Obviamente... La basila está rodeada en Cunces Y el Cunces ustedes saben que... Que métricamente... Está rodeado nuevamente... De los cuatro puntos... En el centro... ¿No? Donde convergen... El de arriba y el de abajo... Este... 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 Lo que tiene aquí es un TESCAPS... Es decir... Una Tierra del Sol... Nada... ¿Puede ser quien Cunces... El... El problema de Venus... Se supone que tiene ocho... Ocho... ¿Puede ser quien Cunces? No... La persona tiene ocho... Cunces... Son los ocho años... ¿Cinco? Vemos la relación... Veamos... Los periódicos... periódicos de Velos y de la que son 100 patan cada 8 años de la teoría 5 de Velos ¿Entonces la teoría de la el momorito que está en el museo de Velos? ¿El momorito que está en el museo de Velos? No, el momorito que está en el museo de Velos Ah, sí, sí, la se supone pero no está terminado Pero me llamó a decir que sea una teoría radiatoria por lo que se ha sustituido es una piedra de radiadores quiere decir que se parece a la tiso quiere decir que la vacina es específicamente para el agua florida Y le digo a que me llamó mucho la atención que la vacina está en la tierra porque el plexo es otra porque justamente es un grado para el corazón Bueno, el plexo es la necesidad aquí hay estructura No, me parece más bien pero que está activizado el grifo del año el grifo del año el grifo de la banda frontal no son sólo como hay un problema un ventángulo Sí, yo veía como que un álbum utilizado ahí Es que curiosamente cuando nos llevamos tarea nos da más tarea la misma tarea que nos llevamos Ahora tenemos todos que ir a ver este museo Vamos a sacar los detalles que se cuentan la idea Y el pectoral que tiene no distingue No, no se distingue yo también empecé sacar la otra situación difícilmente Parece un punto Yo creo que es una fecha Una fecha Debería ser una fecha Aludir a una fecha Pues sería muy interesante un un campo como una fecha Sus orejeras es eso Incluso no sé si se ha regresado pero no sé si haya revives en las partes del zócalo y si hubiera eso sería impresionante Claro Sí ¿Tienes dejarlo por favor? Hay algunos que son muy sencillos pero los que son similares y los que son más complejos Este por ejemplo este es de Iguazio es Chocán ¿Por qué la palabra que la chico va a estar en el marzo? La chico Este es un nombre que aparece en Sagún para describir el cielo más alto que se encuentra en el centro El cielo más alto que se muere que se encuentra en el centro del universo porque la chiquear literalmente significa quitarle el corazón a la marina Sí La chiqueo La chiqueo La chiqueo La chiqueo es el único La chiqueo en este caso se refiere justamente al cielo superior en el centro dicen que de hecho los dioses desaparecen en la lente en la chiqueo La chiqueo La chiqueo La chiqueo La chiqueo La chiqueo Es impresionante esto porque en esta lina hace un plan que mostraba en el proceso barbónico a este personaje que tenía justamente la mariposa en el pecho Este personaje es Shukte Kut Es una representación de Shukte Kut que se encuentra en el centro del universo que es un hibeteo ¿Sí? Es un hibeteo Y este es un hibeteo Que puede ser para la fractura de una mariposa o sea que es un Shukte Kut por eso se relaciona con el tiempo y con el centro Y ahí la vasija se transforma prácticamente en un hibeteo ¿Sí? Sí, ya no este Ya tenía sentido que ya tenía que decir que ahí se depositaron pero se me hizo No Sí Se inventa cada cosa en esto Oye menciona Rosa que ese tiene un soporte ¿Ese sí es cómodo? ¿Ese sí es cómodo de hacerse? Está reclinado y parece reflejado algo real capaz que hubiera algún implemento así para hacerse la foto Y entonces estamos hablando ya de una situación de yogística en este caso opinando ¿Algún ritmo? Imagina cuando nos haces el hotel de eso bueno te pusieron a ser cómodo Sí para esa edad ya sería difícil no más ¿Sí? Interesable ¿Le quieres dar por favor? Este se encuentra en Chichen Itza se encuentra dos serpientes que vienen descendiendo que se sirven como columnas del templo y se encuentran en el centro esto es lo mismo que en Tula en Tula también se encuentran estas serpientes descendiendo y se encontraban los lo que ahora le llamamos gigantes de Tula curiosamente muchos de estos estas estructuras se han encontrado dentro de ¿Cómo se llama? no adaptables pero basamentos que tienen que ver con son panties en el interior de los panties en los segmentos de los panties son las estructuras de la tierra que se encontraban en la parte de abajo en el interior como si fuera una ofrenda le quieres dar tu robo no no ah mira que no como si ahí me puse a averiguar a sacar imágenes de la red y encontré que son los puestos son rarísimos pero ya es antiguo es raro yo no sé si está antiguo se supone que lo están vendiendo y no sé si lo están vendiendo porque es original o lo están vendiendo porque es falso este es curioso porque se encontró en Copán o sea yo estaba haciendo hasta Copán un charmo de hecho el más antiguo se encontró cerca de Copán el más antiguo todo que ya es muy primitivo casi no es pobre si entonces se vienen las teorías sobre el origen de hecho como si es tonteca o si se creen otros lugares y se fue transformando o se surgió igual al mismo tiempo con el origen y ahora estamos interesados el origen está muy interesado porque no tiene especies los tenía sentados se ve que la vida se ve así que se ha tenido soporte o no quien sabe por la postura del otro se ve en la condición el mérito el mérito el mérito el gran el rostro no o sea parece ser que está jugando el esfuerzo ese está bien defendiendo a un lado no ese está bien defendido es una cosa rara es un chacmol definitivamente tiene elementos de chacmol pero como decía Frank la cabeza gira entonces se puede poner de frente o se puede poner de la izquierda del lado derecho es decir ¿por qué hacer esculturas de varias toneladas para mover el rostro entonces estamos hablando de que no nada más son ahí emblemas de los dioses sino que son utilitarios son prácticos tal vez para ejemplificar ejercicios tal vez para ejemplificar direcciones solares astrales astronómicas también la necesidad de la cabeza me parece que la postura de la cabeza tenía que ver con un momento como un tipo de rostro que queda necesario luego principólico por si se pide a derecha o izquierda exacto no no hablar un día un momento de cabeza también a las partes que tienes frutales cerebrales o a tu bañan a hablar en un momento determinado tú quieres hablar de los ejes de la figura si al final al final si han visto ustedes que hemos dado imágenes de Chak donde tiene la cabeza hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho sin distinto entonces si está viendo un ángulo recto lo está viendo hacia el norte lo está viendo hacia el sur porque obviamente su eje es oriente poniente entonces tiene que ver hacia el norte o hacia el sur si quieres hablar por favor si eres interesante lo que acabas de decir porque el norte finalmente es el grupo de mixtrin el sur es el de oiga o es la lampa o sea si tiene ahí alguna relación entre entre la cura y entre la mismo si perdón por el tipo de vestimenta o de tallado que puede vestir en pocas porque algunos tenían o accesistir como botas no sé bueno más que botas si son este si trae que si estas bandas que se ponían las rodillas y esta es la piel desnuda por cierto varias veces veo que las mingeras parecen hasta grotas o serpientes parecen o serpientes igual que las 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 parecen si no parecen si no parecen si me llevan hasta el brazo por favor en este les selecciono un detalle ¿qué les da? este ven ustedes nuevamente la posición el agua y está totalmente rectado no está viendo variaciones y entonces no está viendo de costado está viendo hacia arriba de hecho de hecho el proto chambol aparece acostado solo levanta las rodillas que es el clásico de la etapa clásica ¿sabes de historia? no si porque ya es un área que va hasta el superclásico y se puede rastrear estilísticamente el chambol hasta el rato y empiezan con vasijas haciendo la vasija con una persona y poco a poco la persona va agorando más y más y más la vasija se reduce es interesante que tan